Bueno, para poder remover, quitar los marcadores que están en este tablero es muy importante utilizar un bisturí, una cuchilla como la que ven ahí con la punta muy fina, bien filuda, que esté bien, bien delgadita y eso lo pueden hacer con una lija mil, como si la estuvieran afilando. Entonces ella va desvaneciendo y queda bien delgadita. Eso es muy importante. Si le ponen una cuchilla sin adelgazarla, no les va a funcionar. Entonces la cuchilla es importantísima, que esté bien procesada y bien delgadita en la punta. Ahora vas a poner la cuchilla al borde del marcador sin tocar el tablero y una vez que hagas contacto con el marcador, le haces hacia arriba y de esa forma se despega el marcador de la hora. Ahora, estos marcadores ya el pegamento se secó, por eso se están desprendiendo de esa forma, una forma muy fácil. En algunos relojes el pegamento queda fresco o no se seca muy bien, entonces no van a retirarse de la forma que están viendo. Lo que va a pasar es que cuando le haces presión, tú ves que se despega y ves como que el pegamento se estira. El único inconveniente con eso es de que hay que tener cuidado para no ir a dejar residuos de pegamento en el tablero. Como ves, aquí ya estoy terminando. Cuidadosamente hacia arriba, todos hacia arriba y ellos se despegan. Este es un proceso simple y efectivo y hay que ser muy cuidadoso con la cuchilla para no rayar el tablero. Y a continuación les voy a demostrar cómo colocar los marcadores de hora luminosos. Estos marcadores de hora luminosos los fabricamos nosotros y cuando le llegan al cliente, le llegan en un papel de liberación, como el que ves ahí donde están puestos, arriba a mano derecha. Llegan así en un sobrecito, bien empacados, entonces, ¿qué hacemos? Lo recogemos con la punta de esta cuchilla, asegurándonos que la cuchilla va debajo del marcador, para no irlo a lastimar en la parte de arriba. A medida que lo recoges con la cuchilla, yo lo que hago es decido dónde lo pongo. Si ves, ahí lo recogí y me dio dirección como para ponerlo ahí en el 1. Este me da dirección para el 2. Cambié de idea, lo mandé para el 10, castigado por no quererse acomodar en el 2. Y así sucesivamente los vas colocando sin ponerles presión en la parte de arriba. Esa presión se les va a poner a los marcadores una vez que ya estén acomodados, estén cuadrados, que se haya revisado. Mira, hay unos mugrecitos. Esos mugrecitos es importantísimo quitarlos, porque a veces se pueden pegar en la parte donde está el pegamento del marcador. Entonces, puede quedar pegado ahí, prensado con el marcador y el tablero. Entonces, yo cada vez que veo... Y es inevitable esas cositas, ¿no? Pero es bueno retirarlos. Aquí ya vamos con el 6. Seguimos el proceso. Muy importante que veas lo que sigue, porque te vas a encontrar a veces con pequeños obstáculos. Y aquí te voy a mostrar cómo superarlos. Por eso es importante mirar el video continuamente para que puedas... Mira, ese es uno. Se me saltó. Ahí está muy lejos para yo correrlo con el palillo. Entonces, ¿qué hago? Lo levanto con mi cuchilla super filosa y super delgada, para no lastimar el tablero. Y la vuelvo a acomodar. A veces es un poquito... No diría difícil, sino... Un poquito tedioso, ¿no? Pero, pues, eso es parte de la labor de hacer este trabajo. Nosotros fabricamos marcadores de todas las clases. Rectangulares, cuadrados, triangulares, delgaditos, de 5 milímetros de largo, de 2 milímetros. En fin, y si el cliente desea una medida específica, también se le fabrican. Ahora vamos con el proceso de empezar a cuadrarlos. Ahora, en este proceso te vas a encontrar con muchas cosas. Una, a veces lo estás cuadrando y él brinca, o él se salta, o él se corre. Eso siempre me ha sucedido. Y es algo que es inevitable, porque es parte del proceso. Y no puedo poner el palillito encima, ¿verdad? Del marcador, porque si lo pongo encima y lo presiono, él se va a pegar al tablero. Obviamente se puede despegar, sí, pero es mejor no llegar a ese punto. Aquí voy rotando el tablero y mira, ahí le dio por brincar. Y decidí utilizar la cuchilla, porque si lo sigo arrastrando, se me va a pegar y el pegamento se va a quedar en el tablero. Entonces es mejor acudir a la cuchillita puntuda, bien fina, bien delgada, bien pulida, para recogerlo, levantarlo del tablero. A veces hay unos que son difíciles, le das y le das y vuelves y le das y vuelves y se descuadra. Nuevamente, parte del proceso. Lo importante es tener paciencia y saber de que poquito a poco llegas al punto donde ya están todos en sus posiciones, alineados y cuadrados. Hay otro video donde mostré cómo poner los logos que ves ahí de Oris en otro video. Ahorita en la descripción de este video voy a colocar el enlace. Ahí enseño cómo poner los logos metálicos, que son del mismo material de la base de los marcadores. Esos marcadores luminosos que estamos colocando aquí tienen una base metálica de 0.06 milímetros. Es una lámina delgadita y esa lámina viene con el pegamento ya. Aquí lo que estoy haciendo es terminando de cuadrarlos. Y una vez que hago eso, lo que yo hago es mirarlos, mirar el tablero de lado a lado. Lo pongo al nivel de mis ojos, de mi vista. Entonces, así puedo comparar, por ejemplo, el... Ahí estoy terminando de acomodar. Mirando los dos marcadores opuestos. Entonces, ahí lo estoy levantando y con el lente estoy mirando el de abajo y el de arriba. Y ahí yo puedo ver si hay algún descuadre. El cual lo hay ahí. Y creo que tú lo puedes observar. Entonces, esa parte es importante ya finalizando. Y a veces ya finalizando y cuadrando puede que uno se te descuadre o salte o qué sé yo. Esta vez se me olvidó ponerme guantecitos, pero pues este es un video de prueba, ¿verdad? No es reloj de cliente ni nada, entonces... Pero usualmente yo me pongo los guantecitos que van en los dedos para no ensuciar el tablero. Aquí ya casi voy terminando. Y ya una vez que tú estés seguro o segura de que ya están posicionados, que están derechitos y nunca sobra revisarlos. ¿Ves? Revisarlos, revisarlos, ¿no? Yo lo que hago los reviso, me paro, los cargo con luz azul y los veo en la oscuridad. Y así se observan detallitos que puedes corregir. Entonces, como ves, es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que requiere tener la herramienta adecuada, como es la cuchilla puntuda y bien fina, muy fina. Y de hecho, esa es la cuchilla que utilizamos para poner los logos. Y en ese video te explico por qué es importante tener una cuchilla, un bisturí de esos bien filudo y bien delgadito en la punta. Y es bueno desbastarlo con una lija mil, desbastar la punta para que quede bien delgada. Ahora, lo que hago es cargar los marcadores con la luz azul. Se cargan. De esa forma puedo identificar más fácil si necesito hacer más ajustes. Porque es más fácil para la vista cuando están iluminados. Entonces, ahí ya encontré uno que necesita ajuste. Y lo que hago es regresar y darle ese ajuste. Gracias al efecto luminoso, pude observar ligeros ajustes que necesito hacer. Entonces, cuando uno está trabajando un reloj de un cliente, yo siempre doy lo mejor para... Yo le apunto a la perfección para darle a la excelencia. Y nunca he tenido un inconveniente con un cliente. Nunca. Porque me aseguro de que el trabajo sea casi que perfecto. Y de hecho, tengo muchas historias de clientes que han quedado tan impresionados con el trabajo. Que me mandan más personas, referidos, ¿verdad? Porque yo soy de hecho un poco perfeccionista y eso ayuda, ¿verdad? Porque tenemos tal vez un poco más de cuidado. Pero ahí estoy dándole otra ronda porque miré varias barritas que necesitan su ajuste. Aquí me estoy saliendo de cámara. A veces uno se desenfoca y me salgo del cuadrito donde debo de permanecer con el tablero. Pero bueno, eso sucede. Y bueno, ya aquí estoy terminando. Ya los estoy presionando para que queden ya pegados bien al tablero. Les agradezco mucho la sintonía. Que vengan a mi canal. Cualquier pregunta, duda, comentario, con mucho gusto les respondo. Yo reviso el canal todos los días. Y cualquier trabajo que estén haciendo, si necesitan ayuda, si necesitan un consejo, con muchísimo gusto, en los comentarios. Y yo lo respondo, usualmente yo respondo en uno o dos días, ¿verdad? Pero siempre estoy pendiente de eso. Y si me pueden regalar un like, si me pueden regalar un comentario positivo y unirse al canal, pues eso sería fenomenal. Muchísimas gracias.